A ver, una noche las mascotas de Emma escapan al exterior y se transforman en hombres adultos, lo que obliga a Emma a tener que tratar con dos humanos mascota que tratan de conquistarla. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Unleashed. La película comienza con una chica llamada Emma, a quien le gustan mucho los animales, ya que los visita en las tiendas de adopción. La dueña le dice que puede adoptar a dos de ellos, pero ella se niega, puesto que su novio es alérgico a las mascotas. Más tarde, Emma está con su novio llamado Luke, a quien le muestra su nueva aplicación que ha creado, la cual es una tipo frújula pero con animaciones de las constelaciones, así que su novio le dice que le quedó muy bien y que incluso se podría ser millonaria con ella. Por la noche, mientras Emma duerme, Luke entra en su computadora y le roba todos sus archivos de la aplicación, puesto que se quiere ser millonario a costa del trabajo de la pobre Emma. Al día siguiente, Emma despierta y se da cuenta de todo, por lo que queda desilusionada de las personas, así que decide adoptar a dos mascotas, un perro llamado Sumit y un gato llamado Ajax. Pasan los días y vemos como un hombre llamado Carl le enseña unos trucos con un yo-yo a unas personas, mientras estaba pasando Emma, quien se queda maravillada por dichas maniobras, así que se acerca, pero por accidente Carl la golpea. Entonces, el hombre se disculpa con Emma, mientras ella le dice que no se preocupe, que todo está bien, por lo que se hacen amigos. Además, el hombre le dice que él trabaja reparando cosas por si un día se le ofrece. Al día siguiente, Emma está viendo su novela favorita, en donde sale un hombre llamado Diego. Por la mañana, Emma va a la oficina, pero lleva consigo a sus mascotas, puesto que no tiene quien se las cuide. En el lugar conocemos a su amiga llamada Nina, la cual le dice que ese día por la noche, a las 9.35, habrá una alineación de constelaciones, las cuales podrían cambiar su vida, aunque Emma no le presta mucha atención. Más tarde, Emma va de regreso a casa en su bicicleta y un tipo arrogante la empuja, así que ella cae. Mientras Sumit rápidamente va a troncer el sujeto, Emma revisa que Ajax esté bien y llama a Sumit, quien es muy obediente y regresa con ella. Por la noche, Emma se anima a tener una cita con alguien, pero al final se arrepiente, puesto que no se sentía preparada, así que mejor regresa a casa y decide estar con sus mascotas, en las cuales sí puede confiar. Al mismo tiempo, vemos que ahí está Carl, quien le estaba ayudando con algunas reparaciones, así que el hombre le desea buenas noches a Emma, mientras él continuará trabajando. Al mismo tiempo, notamos que la mujer no cierra bien la puerta. Más tarde, exactamente a las 9.35, empieza a destellar una extraña luz azul por el cuarto de Emma, así que las mascotas la siguen y se salen de la casa. Se ponen frente a la luna, en donde unas constelaciones los iluminan y de alguna manera ellos se convierten en humanos. Por un lado, está Ajax, el cual dice llamarse Diego, como el de la novela de Emma, quien les pide ropa a algunas mujeres, mientras ellas se quedan enamoradas de él, al verlo caminar con su estilo tan peculiar. En tanto, Sumit les dice a las personas que él se llama Sam, pero notamos como al escuchar unos cuatros por el vecindario, rápidamente va tras ellos, al mismo tiempo en que Diego anda por entre las casas caminando como un felino. Poco después, Emma despierta y le pregunta a Carl si no había sus mascotas, por lo que se dan cuenta que él dejó la puerta principal abierta, así que salen a buscarlos entre las calles. Sin embargo, después de buscarlos por horas, no los encuentran, mientras Carl se disculpa con ella, puesto que se siente culpable al respecto. Al día siguiente, Sam se roba una ropa de un jardín, al mismo tiempo que Emma y Carl quieren empezar su día buscando otra vez a las mascotas. Por otro lado, Diego llega a un lugar de audiciones de fotografías, pero se ve atraído por la pecera, aunque parece que nadie se da cuenta de esto. Después, Diego se presenta ante los presentadores, quienes buscan a los mejores modelos, por lo que los deja impresionados con sus movimientos felinos. Regresando con Sam, se bebe unas sodas y ya que es la primera vez que las prueba, se pone muy alterado por toda la azúcar, así que empieza a correr por todos lados y hacer todo tipo de locuras. Por la noche, Carl y Emma vuelven a casa de Carl, quien le pregunta si pueden salir algún día, pero en una cita, así que la chica acepta, puesto que cree que puede confiar en él. Al día siguiente, Emma se entera que pronto serán las presentaciones de las nuevas aplicaciones, por lo que se tendrá que encontrar con Luke, mientras otros compañeros saben lo que pasó y se burlan de Emma, así que Nina los ahuyenta arrojándole chocolate encima. Por la tarde, Emma está por salir de su casa, pero al abrir la puerta se da cuenta de que está Diego, el nuevo modelo de la ciudad, quien le dice que vio dónde estaban sus mascotas, así que ella prefiere ir con él para encontrarlas, olvidándose del pobre Carl. Al mismo tiempo, Sam está entrenando a unos hombres, puesto que lo vieron corriendo cuando había tomado sodas y creen que es un gran atleta, por lo que ha encontrado una forma de trabajo como entrenador. Más tarde, Emma le habla a Nina para decirle sobre cómo Diego fue a su casa para ayudarle a buscar a sus mascotas, mientras Diego entra a una tienda y compra un agua para Emma y una leche para él, la cual se bebe de una manera muy peculiar. Poco después, ellos siguen caminando, por lo que Diego le dice que en ese lugar los vio caminar a sus dos mascotas, y para que le crea le da su collar que traía antes, así que ella emocionada lo abraza, pero ellos están siendo observados por Sam, quien se molesta porque Diego está tratando de conquistar a Emma, así que decide arrojarle agua para ahuyentarlo. Al día siguiente, Sam se compra ropa decente y va a buscar trabajo a la oficina de Emma, en donde es aceptado, así que empieza a hacer amistad con su anterior dueña. Después, ellos se topan con Carl y Diego, por lo que vemos que las mascotas humanas no se llevan muy bien entre ellas. Entonces, Emma se disculpa con Carl, puesto que no podrá ir a la cita con él, mientras Diego usa una pelota para hacer que Sam se vaya siguiéndola. Por la noche, Emma y Diego tienen una cita, en donde a él no le gusta mucho la comida de humanos, por lo que cada vez que puede se come un pez de la pecera. Más tarde, Emma pierde su bufanda, la cual se queda en un árbol, por lo que Diego rápidamente sube por ella como un gato y se la baja, pero lo malo es que le da miedo estar arriba, así que Emma tiene que llamar a los bomberos para que lo bajen. Luego, ellos llegan a casa, en donde Carl los ve a aproximarse y se queda algo celoso. La pareja entra a casa y suben a la azotea, en donde Emma trata de acercarse a Diego, pero este ve un ratón de juguete colgando, así que va atrás él y se despide de la mujer. Entonces, se da cuenta de que era Sam, quien también se aprovechó de sus debilidades como gato, por lo que empiezan a discutir, puesto que ambos quieren estar con Emma. Al mismo tiempo, aparece Carl, ya que estaban enfrente de su casa móvil, y él trata de calmarlos, pero ellos no le hacen caso. Luego, pasa el hombre que tumbó a Emma antes, y ambas mascotas salen tras él, por lo que lo alcanzan, y entre los dos lo regañan para que sea una mejor persona, y no ande molestando a los demás en el mundo. Así que el hombre sale corriendo asustado. Entonces, ellos al haberse unido contra el hombre, se sinceran el uno con el otro, y se hacen amigos otra vez como antes, así que salen a pasear en la bicicleta del otro hombre, y se divierten mucho. Al día siguiente, Sam va por Emma y Nina, puesto que Diego tiene una sesión de fotografías, pero al ver que es en una piscina, se niega a entrar al agua, así que arruina la sesión. En los próximos días, Emma pasa mucho tiempo con sus dos nuevos amigos, sin saber que ellos son sus mascotas, mientras también sigue contratando a Carl, quien a pesar de estar celoso, sigue estando ahí para lo que ella necesite. Entonces, Emma ya tiene de regreso a sus mascotas, pero en forma de humanos, mientras Nina le hace saber que está impresionada, porque tenga a tres personas detrás de ella. Más tarde, Sam trata de ayudar en todo lo que puede a Emma en la oficina. Ella lo manda a sacar copias, pero al no saber utilizar la copiadora, la empieza a golpear, así que llega Emma y siente que hizo mal, así que se pone triste. Luego, Emma lo presenta ante sus otros compañeros de trabajo, y a todos les dice sus virtudes y lo felices que se ven, pero cuando llega con la jefa del lugar, la nota algo mal, aunque aparente otra cosa, así que platica a solas con ella, y le hace saber que ella debe ser más feliz, y evitar trabajar tanto, mientras Emma y Nina solo los ven sorprendidas. Más tarde, Emma está con Diego, pero la mujer se da cuenta de que el hombre tiene un puñado de canas, tal como las tenía a Jax, por lo que se sorprende, y Diego se siente regañado, y corre a la esquina, en donde siempre iba antes cuando se enojaban con él, así que Emma empieza a sospechar. Después, Emma va con Carl, a quien le explica todo lo que ha visto de Diego y Sam, así que de alguna manera sabe que se parecen mucho a sus mascotas, mientras Carl trata de tranquilizarla, diciéndole que tal vez sea porque los extraña mucho. Poco después, Emma se reúne con Sam, a quien le pregunta cosas de su vida, pero Sam no sabe cómo responderle, así que cada vez se ve más sospechoso. Además, la mujer saca una pelota, y nota que Sam responde a ella tal cual lo hacía Sumit, por lo que descubre todo. Al día siguiente, Emma se está preparando para su presentación, pero está muy nerviosa, así que Diego le enseña algunas técnicas para que no tenga miedo. Por la mañana, Emma está esperando su turno para presentar, cuando llega Diego, el cual se acerca a Emma, y el exnovio no puede creerlo. También Luke empieza a estornudar, puesto que sale rico a los animales. Al mismo tiempo, Sam está en los micrófonos llenando todo de su olor. Debido a ello, cuando es el turno de Luke, este se empieza a sentir muy mal, y no se puede controlar, así que lo tienen que llevar al hospital, por lo que Emma da su discurso, y todos le aplauden. Más tarde, Diego felicita a Emma, y también le dice que Carl es una buena persona, y haría una bonita pareja juntos. Después, Sam y Diego salen para afuera, puesto que sienten que algo los llama, así que al estar frente a la luna, se vuelven a transformar, y regresan a su forma original. Pasa el tiempo, y vemos como Emma terminó quedándose con Carl, y viajan a muchos lugares, en la casa móvil del hombre. También vemos que están acompañados por Sam y Diego, o mejor dicho, por Ajax y Sumit. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like, y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes, de las películas más bizarras de comedia. Que estés bien, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!